Palanca brazo, esto se acaba, esto se acaba. Si querés completamente, 100% que podría ser una buena palanca, Víctor Buford iba a conseguir ese brazo. O es mentira o es un error garrafal. A ese nivel de peleas no puedes decir, no le quiero hacer daño, quería hacer cinto. John Bones Jones. Y está demostrando que es el mejor Víctor y la mejor seguramente va a estar con mucho tiempo ahí en el topo. Seguramente, Fabricio. Está haciendo caras, ¿quieres que le pegue ahora bien chiquito pero picoso, Fabricio? ¡Gracias!